¿Qué tal amigos del diario de Tlaxcala? El día de hoy la Organización Mundial de la Salud ha declarado como pandemia la propagación del coronavirus en todo el mundo. A raíz de esta declaración diversos países han tomado medidas y restricciones como Estados Unidos al prohibir a partir del día viernes los vuelos que provienen de Europa Central y en México también se han tomado medidas de prevención ante esta declaración para lo cual se ha ofrecido por parte del gobierno federal una conferencia de prensa que a continuación compartimos con ustedes. Muy buenas noches, hoy son las 19 horas del 11 de marzo de 2020. Vamos a empezar la conferencia de prensa sobre la situación de la epidemia por el nuevo coronavirus 2019 en el mundo y en México. Y como es costumbre vamos a tener hoy dos elementos. El primero va a ser el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, va a comentar sobre la situación mundial, el panorama de la dispersión de este virus y también la situación en México. Y hoy tenemos un invitado especial que es el doctor Yanmar Gabastú, quien es asesor regional para emergencias y laboratorio de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, residente de nuestro país, quien ha estado desde el inicio de nuestra fase de preparación que inició en enero, acompañándonos y asesorándonos en todas las materias técnicas que tienen que ver con bioseguridad, diagnóstico por laboratorio, organización de los sistemas de emergencia y la preparación para la respuesta de atención médica. Especialmente le pedimos al doctor Gabastú que nos acompañara hoy porque las declaraciones que hoy presentó el doctor Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud, han causado una importante inquietud en nuestro país y en el mundo y consideramos que es pertinente que la propia organización, en voz de uno de sus funcionarios, pueda proporcionarnos una perspectiva directa del significado de estas declaraciones para el mundo y también lo que pudiera aplicar para el caso de nuestro país. Le pido entonces al doctor Alomía, después abriremos para preguntas y respuestas, le pido al doctor Alomía si comienza. Sí, muchas gracias. Si nos permiten la primera diapositiva del panorama internacional, en ella podemos ver la actualización para el día de hoy, un poco más de 118 mil casos confirmados a nivel internacional, de los cuales un poco más de 4 mil 600 casos son los que se han confirmado en las últimas 24 horas. Como comentábamos el día de ayer, modificamos ya un poco la forma de cómo presentar la cuenta de casos y ahora lo hacemos por región para que un poco se pueda ver dónde está en este momento llevándose a cabo la transmisión activa y dónde está incrementándose la curva de casos. Como ustedes pueden ver, precisamente es en la región de Europa en donde se han confirmado prácticamente el 65% de los casos en las últimas 24 horas con 2 mil 998 casos, prácticamente ya Asia, Sudoriental, donde está China, ya no presenta prácticamente actividad de casos confirmados en las últimas 24 horas y lo que correspondería a las Américas, que es donde estamos nosotros situados, pues fueron 282 casos en toda la región que se confirmaron en las últimas 24 horas. De hecho, fueron 4 países los que se suman a la totalidad de países que en su momento han confirmado casos y para efectos de nuestra región se suma Bolivia y se suma también Jamaica con casos ya confirmados para la región de las Américas. Si vemos en la siguiente diapositiva, en donde tenemos ahora nuestro panorama nacional, el día de hoy se suman 4 nuevos casos confirmados, el día de ayer teníamos 7, el día de hoy tenemos 11 casos, así también tenemos 264 casos ya descartados, que en su momento fueron sospechosos, y tenemos 49 casos sospechosos, que como ya lo hemos estado comentando, es precisamente en este grupo en donde podríamos esperar encontrar nuevos casos confirmados. En relación a los 4 nuevos casos que se han confirmado, el primero de ellos fue en el estado de Querétaro, en un hombre de 43 años, el antecedente de viaje de esta persona es a España, tiene hasta el momento identificados dos contactos que están asintomáticos y su aislamiento por su sintomatología leve es de tipo domiciliario. Otro caso se confirmó de una persona en la Ciudad de México, en un hospital institucional, es un masculino de 41 años, también con una presentación clínica leve, por lo tanto se encuentra en aislamiento domiciliario y su antecedente de viaje fue al país de España. El tercer caso que se suma a la estadística es también una persona residente de la Ciudad de México, en este caso una mujer de 30 años de edad, también con sintomatología leve, por lo tanto su aislamiento es domiciliario y su antecedente de viaje es al país también de España. Y el cuarto caso que se suma es un residente del Estado de México, una mujer de 64 años, igualmente con sintomatología leve, por lo tanto su aislamiento en este momento es domiciliario y su antecedente de viaje es a los Estados Unidos de América, serían los cuatro casos que en el hoy se confirman. Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos ya integrados estos cuatro nuevos casos en la tabla de seguimiento de contactos y podemos identificar que ahora los contactos que están bajo seguimiento de estos 11 casos suman 222, de los cuales 218 se mantienen asintomáticos, cuatro presentaron sintomatología, de los cuales tres ya tenemos resultados negativos y uno está todavía pendiente del resultado, ha sido de los que se han sumado contactos sintomáticos en las últimas 24 horas, esperemos que para el día de mañana ya podamos tener en su momento el resultado. Así también es importante comentar que en el Estado de Puebla se detectó una persona que dio positivo a la prueba, pero que nunca desarrolló signos y síntomas de enfermedad. Esta persona fue referida por la empresa para la cual trabaja, dado que tenía el antecedente de viaje al extranjero, específicamente a Italia, fue referida para que en un laboratorio particular se le llevara a cabo una prueba diagnóstica, esta sale positiva, inmediatamente se envía a su laboratorio estatal de salud pública de Puebla para que pueda ser ratificada en base a la metodología ya dada y certificada por el INDRE y efectivamente entonces se confirma que hay colonización y positividad de SARS-CoV-2 en las vías respiratorias, pero es importante comentar que esta persona se la considera como portadora del virus. Hay otras definiciones que dicen persona infectada, asintomática. Nosotros decimos portador en el sentido que sabemos entonces ahora que está presente el virus, pero que no ha desarrollado síntomas. La persona lógicamente, independientemente de esto, se mantendrá en resguardo domiciliario durante los 14 días completos ante, lógicamente, un riesgo que es mucho menor en las personas que no desarrollan síntomas porque al no estar tosiendo ni estornudando, lógicamente la dispersión de gotas que pueden contener el virus no está presente, más sin embargo, en base a los lineamientos actuales y para efectos de poder llevar el riesgo al mínimo posible, entonces se recomienda el aislamiento correspondiente. Entonces, esa sería la actualización de los panoramas hasta el momento. Muchas gracias. Gracias, doctora Lomía. Le pido entonces al doctor Yanmar Gabastú si nos puede comentar sobre el panorama internacional y la OMS. Muy buenas noches. Hoy, declaratoria de pandemia, un triste recuerdo para este maravilloso país, con una gran diferencia, es que la pandemia esa vez se origina en China y no en México. ¿Qué repercusiones tiene? Primero, es una declaratoria que se esperaba. Ahora, todos los ingredientes están reunidos, más de 100 países en el mundo afectados, o sea, la mitad del planeta, 5 continentes y 10 países con transmisión sostenida que a su vez se transforman en potenciales exportadores del virus, de la enfermedad a los otros países. En otras palabras, es un cambio en la escala de magnitud geográfica, más países, más gente, un aumento exponencial de casos que hace que una epidemia cambie de definición y pasamos a la pandemia. Es un recordatorio para los países que aún no están preparados, no han terminado sus preparativos, para que inmediatamente se detecten oportunamente los casos, se los aísle y se salvan vida, atendiéndole oportunamente. Dos, que se limite la transmisión de persona a persona, que se mantienen los servicios esenciales en los establecimientos de salud y en las redes hospitalarias para atender otras enfermedades y no obligatoriamente infecciosas, las crónicas, cardiovasculares, emergencias, etc. Y creo que es muy importante de ahí ese tipo de ronda de prensa comunicar. Comunicar a la población en tiempo real, en total transparencia, con la información actualizada y basada en evidencia. Una población informada sobre los riesgos tomará las buenas decisiones para la contención y la mitigación de la extensión de la enfermedad, entre otros, en este país. ¿Qué significa para este país? La legitimización de los esfuerzos consentidos. Este país fue el primero en reaccionar, en implementar la capacidad de diagnóstico en todo el país. 32 estados, la Ciudad de México y en total 40 laboratorios que están en condiciones de establecer un diagnóstico confirmatorio y descartar con diagnóstico diferencial las otras enfermedades respiratorias. Este país siempre ha tenido un paso adelante para el escenario 1 que se ha descrito, casos importados, el escenario 2 con ya brotes comunitarios y ojalá no entremos en el escenario 3 que es la diseminación y un perfil epidémico a escala país por lo cual este país también se está preparando activamente para dar respuesta. Muchas gracias, gracias doctor Cabastú. Vamos entonces a abrir directamente a preguntas y respuestas. Está aquí la compañera Blanca Valadez, usted, usted Jaime, Natalia, Natalia, ya sé, todas. Tenemos tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente dejó muy en claro que no hay un maquillaje de cifras. Sin embargo, infectólogos, colegas de ustedes, han mostrado mucha preocupación por el número de pruebas que se han realizado, que son muy pocos. Alejandro Macías, que fue coordinador de la pandemia de H1N1, dice que si surgiera este brote se desbordaría. Entonces, quiero saber cuántas pruebas se están haciendo, por qué no se está aplicando como lo hizo Corea del Sur. Aplicó 200 mil pruebas para detectar de manera inmediata y tienen la tasa más baja de mortalidad ahorita. Entonces, saber qué está pasando con las pruebas, por qué siguen con ese alineamiento solamente con antecedentes de viajes y si esto podría revertirse finalmente al país. También preguntarles qué pasa con los embajadores, con la gente que trabaja en México pero fuera del país, en esos países. Hay algunos infectados, hay casos que nos puedan comentar si ya tienen documentación de algunos que están justamente en una situación delicada y están en aislamiento, cuál es el reporte que nos puede dar. Y nada más, por último, saber sobre Hacienda. El propio presidente dijo que no se requieren recursos, que sería tomar 40 mil millones de pesos y de esa bolsa prácticamente casi se va a tomar todo. ¿Cuánto se tomaría de esos 40 mil millones de pesos? ¿Se va a crear un fondo y por qué se van a hacer compras? Hacienda anunció que van a hacer compras, van a adelantar la licitación de compras. No sé si tiene que ver para fortalecer la reserva estratégica o bien para evitar un desabasto de medicamentos posterior. Muchas gracias. Gracias, estimada Blanca. Muy útiles las preguntas y vamos a explicarlas. Empiezo de atrás para adelante. Sobre este tema de las compras, sobre la Secretaría de Hacienda y el trabajo conjunto y coordinado que tenemos, no solamente con la Secretaría de Hacienda, sino con todas las dependencias de la Administración Pública Federal, las estatales y las nacionales. Es decir, tenemos una coordinación absoluta de todo el país. Sobre las compras, lo que ha insistido muy atinadamente el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Arturo Herrera, es lo que precisamente es su responsabilidad, que es contribuir con las decisiones hacendarias a mitigar los impactos económicos que puede tener esta pandemia. La principal contribución hasta el momento para los impactos que pudiera tener en México son precisamente los internacionales. Obviamente en México, en el episodio 1, en el estadio 1, solo tenemos importación de unos pocos casos. No hemos tenido una afectación relevante a la realidad económica, pero en la medida en que en el mundo ha cambiado la situación, esto impacta finalmente a la economía mexicana, como afecta a la del resto del mundo. El tipo de medidas que corresponde ejecutar a Hacienda y para las que el doctor Herrera es precisamente un experto en la materia, son una serie de medidas de estímulo a la economía. Desde luego no puedo dar tantos detalles, porque no soy experto en la materia, pero estoy seguro que sí. Son medidas de estímulo a la economía que permitan a los distintos actores económicos minimizar las pérdidas o anticipar la posibilidad de no quedar fuera de lo que los economistas llaman cadenas de valor, que son las cadenas de producción global. Hay muchos productos, una enorme cantidad de productos para cualquier país del mundo que se producen sus materias primas, sus productos intermedios, en otras partes del mundo. La economía está globalizada. Entonces, ese es el tipo de decisiones que le corresponde ejecutar y las ejecuta con gran maestría el secretario de Hacienda. Ahora, por otro lado, dos elementos adicionales de colaboración que tenemos con la Secretaría de Hacienda y que son muy benéficos, tienen que ver con la evaluación de los impactos económicos. Y me remonto aquí, como lo hacía el doctor Gavastún, a lo que ocurrió hace 10 años, donde México tuvo una pérdida de 1% del Producto Interno Bruto por efecto, en aquel entonces, estamos hablando de hace 10 años, de la pandemia de influenza 2009. Y esta pérdida económica estuvo directamente relacionada, en su mayoría, con las alteraciones al turismo, al comercio y a los servicios también nacionales. Lo destaco porque en un momento seguramente vamos a hablar nuevamente de las medidas de salud pública que estamos tomando y voy a retomar precisamente sobre esto las consecuencias económicas y sociales que también pueden tener estas medidas y por qué es tan importante, con una precisión muy cuidada, no anticipar medidas que no corresponden a la magnitud del riesgo. Sobre la segunda pregunta, era el tema de, si tenemos conocimiento de que haya diplomáticas y diplomáticos mexicanos afectados, no, hasta el momento no tenemos noticia de ello. Generalmente, para fines prácticos, no tendrían por qué notificarnoslo, dado que los servicios de atención de la salud del personal diplomático se resuelven en los países donde están asentados. Sin embargo, aprovecho para destacar también y agradecer al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller Marcelo Ebrard, la enorme colaboración y apoyo que hemos tenido para el país, en su conjunto, para la Secretaría de Salud como coordinadora de toda esta respuesta y hay una comunicación extraordinariamente fluida con el propio canciller, con los tres subsecretarios y la subsecretaria y con todo el personal que está en los distintos ámbitos. ¿En qué consiste esta colaboración? Principalmente en actuar de manera coordinada para comunicar los riesgos y la situación del país en el exterior y también para proteger a los mexicanos en el exterior. México tiene un programa desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10 años, que se llama Ventanillas de la Salud. Este es un programa que opera la Secretaría de Relaciones Exteriores en los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos, pero también con la colaboración de la Secretaría de Salud y justamente estamos articulando los mecanismos para proteger a nuestros con nacionales en Estados Unidos y también a través de las embajadas y consulados en difundir información para nuestros con nacionales, para los otros actores internacionales y esta colaboración es muy muy fluida. Hace unos minutos precisamente terminamos una conversación adicional, llevamos muchas al respecto. Sobre las pruebas. El elemento principal que debemos tener presente, no solo para el tema de pruebas, sino para todo lo demás, lo hemos dicho desde hace varios días, lo seguiremos diciendo, es, y lo acaba de decir el representante de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, cada país debe responder de acuerdo a su realidad epidemiológica. Corea del Sur está desde hace varios días, cerca de 10 o 12, en el escenario 2 y ahorita está en el escenario 3, es decir, tuvo dispersión comunitaria, luego dispersión comunitaria sostenida y ahorita tiene una propagación generalizada. Y esto le llevó a Corea a tomar decisiones donde uno de los posibles abordajes diagnósticos es el realizar de manera extensiva pruebas de laboratorio. México no está en esa condición, México está en el escenario 1, donde tenemos una decena y media de casos importados y ahorita estamos aplicando las medidas de contención que acaba de caracterizar el doctor Gavastú y que hemos dicho diariamente aquí, que consisten en la detección temprana de los casos, su confirmación diagnóstica, el aislamiento y el estudio de todos sus contactos para interrumpir las cadenas de transmisión. Entiendo la inquietud de nuestros colegas, no solamente infectólogas e infectólogos, sino de cualquier miembro de la ciudadanía en México, de que comparan con la información internacional y existe la expectativa de que México debería estar haciendo lo mismo. Los países que pasaron por la etapa en la que está México hicieron medidas parecidas a las que está haciendo México ahora. En un momento dado, cuando México pudiera estar en los siguientes escenarios, algunas de estas medidas serán tomadas, las hemos explicado también diariamente, respecto a hacer pruebas y el modelo de vigilancia, no necesariamente la mejor opción es la que hizo Corea. Mis respetos para Corea, el país y el gobierno, pero no necesariamente es el modelo que corresponde a México. De hecho, lo anticipo, lo anunciaremos ya más formalmente en su momento, la Organización Panamericana de la Salud seleccionó a México junto con otros dos países del continente para ser quienes encabecen la transformación hacia el modelo sentinela de vigilancia de coronavirus basado en el modelo que México tiene muy bien cimentado y estableció en 2006 de vigilancia sentinela. Y eso es muy probablemente lo que en su momento haremos y lo explicaremos en detalle. Compañero. No, 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 no. A ver, Blanca, por favor. Nadie ha hablado porcentajes, ni es 5%, ni es arbitrario. Esto lo hemos explicado cuando son las temporadas de influenza, tenemos, lo explico de manera breve, ya lo explicaremos en detalle. Tenemos cerca de 360 unidades monitoras de influenza, son unidades de salud ordinarias, no son centros especializados ni de influenza ni de coronavirus, pero lo que hacen es, siguen un protocolo de detección sistemática. De ahí se obtiene un muestreo que no necesariamente es 5% y de ello se tiene una señal que permite de manera muy consistente tener el mapa de distribución de las epidemias, en este caso las respiratorias en el país y además caracterizar el comportamiento clínico y epidemiológico del virus y además hacer vigilancia virológica que México para el caso de influenza hace desde 1954 a través de su laboratorio nacional de referencia. Colega, por favor. Gracias. Alejandro Arcos Peñeronia. La OMS ha convocado a la promoción de medidas que permitan la producción de materiales como cubrebocas, filtros y demás. Considerando la afortunada situación de México, ¿qué medidas se van a tomar para poder promover o ayudar a otros países que necesitan estos materiales? Y en investigación ¿qué es lo que se está haciendo? Y finalmente nos están preguntando mucho con respecto a si puede aclarar cómo estamos protegiendo a nuestros médicos y personal de salud y con qué recursos materiales. Por supuesto. Es pública, todo el material que hemos generado es público y está en el micrositio que hoy está en el portal web de la Secretaría de Salud. Por cierto, les anticipo una buena noticia. Este micrositio lo vamos a migrar al portal general del gobierno de modo que va a ser govmx diagonal coronavirus y vamos a tener un acceso facilitado a esto. Ahí están todos los materiales, todos son públicos, algunos son de interés técnico como la guía de control de infecciones que es la que es relevante para responder su pregunta. Lo mismo la guía de atención médica y la guía de vigilancia epidemiológica y laboratorio. Un asunto que ha sido materia de especulación en las redes sociales y en los medios de comunicación formales es por qué no vemos como vemos en otros países estos trajes de protección personal que se llaman trajes Tyvex y ayer el doctor Alomía explicaba precisamente la razón porque esta enfermedad no requiere ese tipo de trajes, el manejo de esta enfermedad. Esta enfermedad se transmite por vía respiratoria y por gotas y es un estándar universal las medidas de protección que corresponden a estos mecanismos de transmisión. Básicamente consisten en caretas, mascarillas, goggles para evitar la contaminación a través de las conjuntivas de los ojos y el uso de mascarillas N95 que son filtros de alta eficiencia de uso clínico para el personal de salud que está en contacto directo con los pacientes particularmente quien va a realizar procedimientos en la vía respiratoria para tomar muestras o para otro tipo de procedimientos. El resto del personal de salud no requiere utilizar esta mascarilla cuando está a una distancia apropiada superior a un metro promedio de los casos. La población general menos aún, menos aún y esto lo hemos dicho repetidamente porque cuando surge el miedo, cuando surge el pánico que son reacciones totalmente naturales en los individuos y en la población existe la sensación de que si se tiene un objeto de obstrucción de la cara como puede ser un cubrebocas ya sea el cubrebocas quirúrgico ordinario la estanterita azul que se pone o el cubrebocas de alta eficiencia existe una protección. ¿Por qué enfatizamos en que esto es un mito? porque puede dar una sensación de falsa protección y entonces otras medidas esenciales que también comentó el especialista de OPS como lavarse continuamente las manos pueden relajarse porque la gente percibe que como ya está cubierta su cara su nariz y boca con un cubrebocas ya no tiene riesgo la verdad es que esto no le protege sustancialmente no lo necesita y en cambio es indispensable que acuda al lavado continuo de las manos. Respecto a producción parte de las conversaciones que hemos tenido no solamente con Hacienda sino también con la Secretaría de Economía tiene que ver con el reconocimiento de los posibles faltantes o espacios que hubiera en el mercado no solo mexicano sino en el mercado global y la posibilidad de estar prestos a una circunstancia donde tuviéramos que colaborar hasta el momento que yo conozca no tenemos ninguna solicitud formal de apoyo pero por supuesto en la tradición diplomática y solidaria que tiene México si está en nuestras posibilidades asumo que el presidente López Obrador daría una instrucción de estar disponibles para este tipo de apoyo. Vamos a darle a la compañera a Natalia Vitella y nos damos uno y uno. Tenemos información de que Trump ya restringió viajes de Europa hacia Estados Unidos durante tres días treinta días perdón a mí me gustaría que me imagino que ya lo he repetido varias veces pero que nos aclarara en qué momento la Secretaría de Salud del gobierno federal empezaría a limitar tal vez viajes y tal vez congregaciones tumultuosas de gente tal vez que los niños no vayan a las escuelas en qué momento ya se llevaría a cabo este tipo de medidas extremas tengo entendido que es ya en una fase tres pero si nos puede hablar de porcentajes tal vez de enfermos ser muy específico en este sentido porque hay mucha inquietud por parte de nuestros lectores en torno a esta situación aunque ya lo hubiera dicho siempre es un gusto que me lo pregunten lo volveremos a decir todas las veces que sea necesario en este caso esto no lo hemos precisado lo que sí anunciamos el lunes pasado es que en la reunión del Consejo Nacional de Salud que ocurrió el pasado viernes 6 de marzo tomamos una resolución en la que precisamente a petición de las y los secretarios de salud estatales enviaríamos un lineamiento técnico más preciso sobre los criterios que se deben aplicar para considerar la cancelación de eventos públicos o el tránsito de personas en situaciones de congregación masiva esto incluye sitios de uso ordinario como las escuelas común, frecuente como las escuelas los trabajos pero también congregaciones extraordinarias como los festivales conciertos maratones etcétera etcétera esto lo vamos a explicar mañana que vamos a estar en este mismo recinto en la conferencia matutina y nos ha pedido el presidente que dediquemos la conferencia matutina de mañana enteramente al coronavirus y vamos a venir en bloque todos los que estamos o los que estamos al frente de todo esto y vamos a explicar esto no es que no le quiera decir en este momento pero mañana vamos a tener la oportunidad de explicarlo a detalle ya que se declaró pandemia va a haber medidas extra bueno ya a las que tienen se van a agregar otro tipo de medidas o va a continuar como hasta el momento se ha estado llevando a cabo los filtros gracias esta pregunta que usted hace me la hicieron hoy por lo menos seis secretarios de salud estatales y nos la han hecho también al doctor Alcocer gobernadores y otros funcionarios relevantes en el país la respuesta es no la declaratoria de pandemia